Prepárate y decide qué hacer con tus traumas porque esta película le sumará a los que ya tienes. Este es el review de Ghost Land o Pesadilla en el Infierno. Unas hermanas junto con su mamá heredan una casa antigua donde tristemente durante su primera noche en este lugar sufren un ataque por parte de dos extraños que las torturan y abusan de ellas de distintas maneras mientras luchan por su vida, siendo marcadas por este evento y dejadas con terribles consecuencias que años después tienen que enfrentar mostrando la dura realidad de cómo cada quien trata con eventos traumáticos ya sea que los fortalecen o los destrozan. Quiero empezar diciendo que el nombre, el póster y el tráiler crearán en ti una desinformación porque aunque parece que es una película de terror sobrenatural no te puedo decir que eso es lo que vas a obtener. Mi recomendación es que la veas porque es extremadamente raro que una película de terror tenga tan buena historia y la llamo de terror porque así está clasificada pero para mí es más un thriller. Esta película cuenta con una impecable dirección de parte de Pascal Laguer que en esta película demuestra que cuenta con una visión muy sólida de lo que viene siendo el género pero sobre todo de lo que quiere contar. Lo que me sorprende es su sensibilidad para la manipulación de lo desagradable y lo que produce miedo y desesperación. Así que ya sabes a lo que vas a esta película. Las actuaciones son muy buenas. Emilia Jones y Taylor Hickson hacen un increíble trabajo y son impresionantes pues las actuaciones son muy crudas y reales pero sobre todo creíbles. Y esto ayuda a que la película sea realmente impactante pues no son las clásicas que se la pasan gritando sino que realmente ves un trauma en sus rostros y un miedo real y tangible. Esta película es perturbadora por la carga emocional que lleva todo lo que ves en pantalla. Tiene una violencia extrema muy al estilo de la escena de Jennifer Lawrence en Madre mostrada de una forma cruda y real pero de una forma justificada en las que los personajes se enfrentan a situaciones que las orillan a traspasar sus propios límites para encontrar en algunos casos la salvación y en otros la redención. Y por esos temas tratados soy muy fan. La música logra transportarte a una atmósfera muy brutal e intensa. Junto con el director de fotografía y el diseño de producción que le suman brutalidad y sentirás amenaza constante y miedo en todo momento. La sensación de claustrofobia se mantiene durante toda la cinta e incluso cuando los personajes logran estar en otras locaciones. La Augier y el director de fotografía se encargan de que los espacios se sientan opresivos y cerrados en todo momento. Existen muy pocas tomas abiertas y la mayoría de los encuadres se enfocan en la violencia que existe en los rostros de las protagonistas. La narrativa es excelente, aunque cuando la estés viendo pienses que no pero solo espera y termina de verla. Lo cual hace a esta película fantástica. Su narrativa y ritmo son una elaboración inteligente sobre la locura, la perversión y el sadismo. Es muy raro ver una película de terror o slasher con una historia bastante buena, creíble pero sobre todo digna de la realidad. Y tiene giros argumentales que realmente son una sorpresa, son astutos y están muy bien elaborados. Que si tú eres alguien que disfruta de una buena historia, esta es tu película. O sea, no tan así, pero la vas a disfrutar. Pues el director se pone básicamente a jugar con nuestra mente y nos hará dudar de lo que estamos viendo y de lo que está sucediendo también. En conclusión, Pesadilla en el infierno. ¿Qué onda con estos títulos? O Ghostland es una película que es incómoda, cruda, sombría, enigmática, envolvente y brutal. Una verdadera pesadilla que termina siendo difícil de presenciar. Que escena tras escena se vuelve un escenario cada vez más desesperanzador. Pero que nunca pierde la humanidad de sus personajes. Recordándonos que lo más terrible habita en la realidad. Siendo un oscuro cuento que la forma en la que está entretejida termina siendo una historia mucho más retorcida y perversa que lo que uno esperaría. Presenciando un atractivo rompecabezas que debe ser compuesto y recompuesto hasta descifrar la realidad. Pero lo más chido es que esta película tiene algo que decir sobre la esperanza que se puede encontrar a partir de un sufrimiento. Y como a veces las historias más interesantes provienen de las experiencias más desagradables. Así que disfruten de la perturbación con Ghostland. La calificación que le doy a esta película en escala de personajes slashers. Si Jason de Viernes 13 significa malo. O si Scary Terry significa bueno. O Chucky pero es el Chucky los años. Significa not bad. A esta película yo le doy un slash de Ghosts and Roses. Muchísimas gracias por haber visto este video. Acá te dejo otros videos que puedes disfrutar y ver. No se te olvide dejar un like. Suscribirte si aún no lo has hecho. Y comentar. Platiquemos si tú ya viste esta película. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Has visto las otras de este director como la de Mártires? Este mes estamos celebrando nuestro primer aniversario del canal. Así que estate pendiente para ver cositas nuevas por ahí. Sin más. Yo soy Lalo. Y estás en La Locura TV.